El montaje de los cinco escenarios para el festival Hell and Heaven se encuentra listo en un 70%. El encuentro musical que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez espera la asistencia de 80 mil personas que verán la participación de más de 50 bandas el próximo 23 de julio, lideradas por Rammstein, Twisted Sister, Ghost y Épica. El lugar está inmejorable, como lo pueden ver tenemos muy buenos accesos y por ejemplo aquí el set está muy cómodo, los escenarios son más grandes que la vez pasada, están mejor distribuidos y además de eso el área que estamos utilizando nos queda como anillo al dedo para el formato del festival para que podamos tener el acceso rápidamente a todas las actividades y escenarios, o sea que es una edición corregida y aumentada para que la gente disfrute el 100%. Vamos a tener una exhibición de motociclismo extremo, exhibición de luchas, tenemos una aldea medieval, va a haber unas batallas vikingas, va a haber un performance interesante así con personajes oscuros, vamos a tener también un museo para que puedas apreciar la obra plástica de artistas que están inspirados en la escena metalera, además vamos a tener una área que se llama Kids and Heaven donde van a tener actividades infantiles también, van a por ahí pintar a los niños como personajes del rock, van a poder tener acceso a brincolinas, a diferentes actividades padres para los niños para que se puedan relajar en familia. Es una gran feria el festival, está constituido como un día de entretenimiento, un gran carnaval, entonces queremos que la gente lo disfrute en familia. Con información de Armando Péreda y Óscar González e imágenes de Óscar González y Diego Prado, Notimex.